Prueba piloto de vacunación masiva contra la COVID-19. Ocurrió hoy al promedio a las 8.30 de la mañana en inmediaciones de la Facultad de Medicina de la UNSA. Ocho puntos habilitados en total, seis en La Paz, dos en El Alto, en los cuales se pretende inmunizar aproximadamente 800 personas mayores de 60 años a diario. El único requisito, el último dígito del carnet. Inicia nuestro proyecto piloto, que es nuestra vacunación en Napa. Entonces creo que es un momento lindo, es un momento de reencuentro. Esta es una prueba piloto, que seguramente si realizamos estos cinco días la vacunación podremos determinar algunos temas positivos y negativos. Así, dio inicio a una metodología de vacunación que pretende agilizar la cantidad de inmunizados a diario en el país. Con la participación de 360 profesionales en salud en cada punto habilitado, ocho en total en el Departamento de La Paz, serán cinco días de prueba en los cuales pretenden vacunar a 800 personas por día. En seis puntos de la ciudad de La Paz, distribuidos de la siguiente manera. Monobloc Central, Facultad de Medicina, Universidad Tecnológica, Campus de Cotacota, Escuela Militar de Ingeniería y Hospital Juan XXIII. Y en la ciudad de El Alto, dos puntos. Por eso es que vamos a vacunar a los mayores de 60 años con y sin patología de base, independientemente de que tengan seguro social o no tengan seguros. Por cada punto de vacunación se van a vacunar 800 personas por día. Sí, existe escasez de vacunas, pero esa no es una situación atribuible al Ministerio de Salud, no es una situación atribuible al Estado Plurinacional de Bolivia, es una crisis global. Sí, no me ha dolido bien y eso realmente es bueno. Acabo de seme vacunar y estoy bien nomás, me siento tranquilo.